Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dissolite Village, retomando donde, bueno, un poquito antes de donde lo dejamos en el capítulo anterior, que llegamos a sacar un final, pero un final bastante malo, por llevarle la mano equivocada al loco de la muñeca. De hecho nos convirtió a nosotros en muñeco también. Un caso, vaya. Vamos a llevarle ahora la mano correcta, que creo que es izquierda pálida. Espero que el juego considere que la muñeca es pálida, y no bronceada, porque no se distingue tampoco muy bien. Sí, tú, Elliot se amaba o algo de eso, creo que sí. ¿Encontraste la mano de mi amada? Oh, gracias por encontrar su mano. Sí, ya estás contento, ¿no? Estoy verdaderamente agradecido por lo que hiciste. ¿Necesitas que haga algo por ti? ¿Esto quién lo dice? Es que os parecéis un montón de... Si no es molestia, ¿podrías hacer que Estela se vaya de la clínica? No sé si eso me lo dice Elliot o soy yo. No, no, era yo. Con mucho gusto puedo hacer eso por ti. Bueno, debo irme, te deseo la mejor de las suertes, Alex. ¿Y a dónde te vas si es tu casa? Pero tío, ¿dónde se ha metido? ¿Se ha ido y me ha dejado solo con la muñeca? ¿Hay una muñeca aquí? No quiero mirarla. Bueno, vamos a ver si el juego prosigue ya. Se fue. Estoy cerca a escaparme de este lugar. Solo un poco más. Entonces sí, Elliot ha cometido... Ha hecho su cometido. Iré a ver a mis padres. Eidnizzo, 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 Eidnizzo y Eidnizzo de nuevo. Bien, ahí voy. ¿Por qué te metes aquí? A lo mejor no debía de meterme aquí. Hay árboles aquí. Tío, eso no lo han traducido. Luce más pacífico aquí que en el resto de la aldea. ¿Esto es un caminito? Sí. ¡Uuuh! Ahí está Kitty. Un gato blanco con una bufanda azul. Esto, de verdad, cobra sentido a mi teoría de que es un manicomio. Un sanatorio mental. Y este es el despacho de la psiquiatra. De la psiquiatra principal. Del manicomio. Un gato blanco con una bufanda rosa. ¡Uy! ¿Y eso? ¿Puedo decidir la puerta? ¿Y una va a llevar al gato rosa y otra al gato azul? ¿Esto qué es mierda? Esta puerta parece estar cerrada. Ah, sangre. Pues no parece sangre, perdona. Son marrón. ¿Por qué hay sangre en esta puerta? Y esta está abierta. ¿O otro que se parece a mí o es el loco de antes? No, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. ¿Quién habla? Por favor, no me hagas hacerlo. ¿Hacer qué? Por favor, no me hagas hacerlo. Es lindísimo. Eres otro. No eres el de los ojos morados. Me gustas. Lo siento por asustarte. Ah, no, no, no. Es una tía, es una tía. No es tu culpa, es mía. Es que, a ver, sí, eres una psiquiatra. Voy a dar por hecho. O un psiquiatra. Te voy a poner voz femenina, así que... ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando tanto? Me estoy liando, me estoy liando de personajes. Estoy bien ahora. No, eso es la tía. Estoy bien ahora. Me alegra oírlo. Espera, una pregunta. ¿Eres como los otros? ¿Los otros? No importa, olvídalo. ¿O conoces una manera de salir de aquí? Es el camino de la derecha. Pero... Se necesita una llave para ir y yo no la tengo. Oh, gracias por decírmelo. Ah, es un tío... Menos mal que tampoco te he puesto una voz ultra, ultra, ultra femenina. Soy James. ¿Tú quién eres? Soy Alex. Encantado de conocerte, Alex. Igualmente, James. Si necesitas algo, por favor, pregúntame. ¿Me liáis? Es que podría ser una tía, perfectamente. Claro que lleva pantalones. Y eso es impensable. Una mujer, no vaya a ser. Libros y otras cosas médicas están en la estantería. Un conejo blanco y negro mira fijamente a tus pecados. Los animales de peluche descansan sobre la mesa. ¿Una cama blanca está aquí? Parece que pertenece a alguien. Seguimos hablando. Eh, James, ¿sabes dónde está la llave? ¿Cómo? En realidad no estoy seguro de dónde está. Puedes preguntarle a Adam. Él podría ayudarte. Pero no confíes mucho en él. Lo siento por no ser útil. No, fuiste útil. Seguro que llora mucho. ¿Quién dice eso? Sí, me repites. ¿Y Adam quién es? ¿El de la tienda? ¿Esta puerta tiene sangre? Pues vamos a la tienda. ¿Necesita algo, señor Alex? Oh, eso. Bueno, Chloe la tomó y la escondió. Así que debe estar en su casa. Este 99,9999% seguro. Seguro de que está allí. Pero la oportunidad 0,00001 no está allí. Significa que la has jodido. Como la... Pero ya que has tenido bastante de todo esto. Quiero darte dos pequeños regalos. Aquí tienes. Obtuviste la llave gato. Y obtuviste un cuchillo. Espero que pueda encontrar algún uso a estos objetos. Sí, vamos a guardar preventivamente. Sí. ¿Y la llave gato me va a abrir? No, esta ya estaba abierta. Y esta en mi casa. No, esta no es mi casa. Está ahí a la casa gato. ¡Oh! Un pequeño libro llamado Mi Pequeño Mundo está sobre la mesa. ¿Quieres leer algo? Sí. Había una vez una niña que nació en una casa rica solo con su padre. La niña amaba mucho a su padre. Pero su padre nunca le prestaba mucha atención porque él tenía que trabajar todo el tiempo. La niña nunca entendió por qué su padre trabajaba todo el tiempo. La niña solo quería que su padre jugara con ella. Pero él siempre trabajaba. La niña se dijo a sí misma. ¿Por qué papá trabaja todo el tiempo cuando tiene todo el dinero de mamá? El resto del libro está en blanco. ¡Oh! Encontraste una llave vieja. Debo regresar con James y decirle que encontré la llave. Hay una cama limpia aquí con un peluche negro. Entonces la llave gato era para eso. Y el cuchillo pues no se sabe todavía. Aquí. No, no. Está en la casa de la muñeca. Fijaos, la casita realmente es un cubículo. ¿Dónde se supone que está toda esta parte de la izquierda y luego la derecha? Eso no sale. ¿Es aquí? Esta puerta parece estar cerrada. Pues díselo a James que tiene la llave. ¿Encontraste la llave? Sí, lo hice. Así que podemos irnos. Espera, ¿yo también puedo ir? Sí, no tengo ningún problema con eso. Parece que quieres irte, así que vamos. Gracias por ayudar a alguien como yo. No hay problema. ¿También podrías dejar de llorar? Bien. Ah, vale, que eras lloroso. De verdad no he comprendido bien los dibujos de este tramo de juego. Como me ponen tres tíos que son básicamente lo mismo pero con ojo diferente, pues no. Ah, vale, la derecha era por allí. A lo mejor otra decisión era no llevarme a... A James. ¿Y qué hay por aquí? Nada. Me tengo que meter ahí en todo lo negro. ¿Estás listo para irnos, James? Sí, lo estoy. No te dije que pararás de llorar. Lo siento, solo estoy feliz. Oh, bueno. Bien, vamos. ¿Eh? Ah, esto me ha salido solo. No lo sé, pero sí. Guardar. ¿O le habré dado yo sin querer? Todavía no puedo creer que casi ha terminado. Sí, todo lo que tenemos que hacer es ir a la puerta. E irnos a casa. Oh, ¿pensaste que se podrían salir? ¿Eso qué lo dice? Esto es otro, ¿no? ¡Ah! Los locos. El de la muñeca, el de la tienda y esta que será Estela. La... Lo siento, traté de mantenerla distraída, pero lo ha descubierto. ¿Quién dice eso? ¿Eh? Cuando Chloe se entere de lo que ustedes dos han hecho, ella los castigará a ambos. ¿Castigar? Sí, castigar. Un castigo nunca podría pasar. Además, también tienes la culpa. Ah, yo también tengo la culpa. Eso significa que ella me dará un duro castigo. Lo siento, llego tarde. ¿Quién dice eso? ¡Ah! Esto sí es Estela, ¿no? Pero que era la gatita, básicamente. ¡Oh! Casi lo lograste. ¿Qué manera más cliché de terminar este juego, no crees? Pero... Pero esto no es un juego. Este es mi mundo y... Yo hago las reglas de lo que pasa en este mundo. Y yo digo que Alex merece dos opciones. Porque en la vida siempre hay dos elecciones para elegir. La elección mala. Y la peor. Nunca hay una opción buena porque la vida es injusta. No solo para ti. Sino para todos. Incluso para mí. Pero esto no es sobre mí. Es sobre ti, Alex. Sobre dos opciones. La opción de unirte o no. ¿Qué decides, Alex? ¿Ah? ¿Unirte o no unirte? Bueno, vamos a sacar los dos finales del tirón. Imagino que eso va a... De eso va a depender. Así que unirte. Que eso va a ser lo malo. Imagino. Bien. Tú ganas. ¡Ah! ¿Yo gano? Esa es una manera interesante de verlo. Pero como eso está fuera de discusión, todavía tengo que lidiar con James y Elliot. ¿Estoy siendo culpado por esto? Lo siento. ¿Qué estás haciendo detrás de mí? ¿Eh? ¿Por qué no hablas? ¿Qué estás haciendo? Eh, aléjate de mí. ¿Quién dice eso? Ella. ¡Quítate de encima! Esto no es gracioso. Duele, deja de agarrarme así. ¿Por qué tienes eso? Puedes irte, solo no uses eso. ¡Para, no uses esa cosa! Lo siento, lo siento. Puedes irte. ¿Quién te dice eso? Ah, qué pena. ¡Por favor, deja de apuñalarme! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¿Puede alguien, por favor, pararlo? ¡Por favor, para! ¡Por favor, para! ¡Por favor, para! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Adam! ¡Me duele mucho! ¿Quién es Adam? Y ahora esto empieza otra vez. ¿Has escuchado los rumores de los que todos están hablando últimamente? Así es como empezó el juego. ¿O no los has escuchado? Bueno, en realidad es una leyenda urbana, pero algunos dicen que es un rumor, mientras que otros dicen que es solo un mito. Pero es muy popular, así que me sorprende que no lo hayas oído. Bueno, ya que no lo has oído, te lo diré. El rumor va de aquí. ¡Hay lunáticos! ¡Ahora sí! ¡Estos son los asteriscos! Que no nos dejaba el juego comprender. Vale, no eran palabrotas. Realmente era información. Hay lunáticos que se acercan a la gente y entonces la secuestran. Algunos dicen que ellos te matan. Otros dicen que ellos te torturan y te hacen desear que estuvieras muerto. Pero la versión más popular del rumor es que ellos te comen. Algunas personas creen que es por eso que hay un montón de personas desaparecidas últimamente. Porque ellos te comen, no muertos, sino vivos. Bueno, no hay razón para estar asustado, Alex. Ya que no es real. ¿Verdad? ¿Sí? Estoy a cargo ahora. Y si no están de acuerdo entonces, acabarán así. Una inútil pieza de basura. Entendido. ¡Ah, tío! Le han cortado la cabeza a la pobre. ¡Ah, pues este era el final verdadero! Un corrupto país de las maravillas sangriento. Vale. ¿Y qué pasa si no me uno... a la fiesta? ¡Ah, vamos a ver los créditos! Chocoflan, no sé quién eres, pero me ha acabado gustando el juego. No le tenía fe, pero me ha gustado. Pues no unirte. A ver qué pasa. Yo confiaba en que el final verdadero fuera el último final que sacásemos, pero no. Nunca haré eso. ¿Crees que estoy enfermo o algo así? Yo nunca, nunca, nunca me uniré a ti. ¡Ah, este es tan aburrido! ¿Cómo podría hacer esto más emocionante? ¿Ah? 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 ¡Ah, ya sé! ¿Eh, James? ¿Sabes que me hiciste decepcionarme mucho, mucho, mucho de ti? ¿Por? Ya no te amo porque hiciste algo muy, muy malo. Y si yo ya no te amo, ¿piensas que hay alguien más que te amará y cuidará de ti? ¿Nadie se preocupará por mí? Sí, nadie se preocupará por ti, por todas las cosas malas que has hecho. Pero, si tú te comes a Alex, te perdonaré y te amaré de nuevo. ¿Qué? ¿Comerme? Estás loca. Sí lo estoy, pero está bien estar un poco loco. ¿Vas a hacerlo, verdad, James? Eh, pero no puedo. Bien, entonces te odio. ¿Qué? Quizás no lo dije suficientemente fuerte. Te odio, 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 te odio. ¿Lo entiendes ahora? Hey, James, no vas a escuchar la verdad, James. Espera, ¿para qué demonios estás haciendo? ¿Qué haces? ¿No vas a escuchar la verdad? ¿Verdad? Tengo que hacerlo. ¿Qué? Tengo que hacerlo porque nadie se preocupará por mí. Tengo que hacerlo porque todos me odiarán. Tengo que hacerlo porque nunca fui una buena persona como tú. James, por favor, para. Para. Duele. Por favor, para. Vale, vale. En este final acuchillan a mi protagonista, a Alex. Pues prefiero que lo acuchillen a él y se lo coman a él. Y no a Kitty. Kitty, me cae genial. Final malo 2 comido vivo. Bueno, pues este ha sido el juego de los loquillos. Me encanta. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado y me quedo muy atenta a vuestros comentarios sobre el juego. Ya nos vemos el próximo día. Que vaya muy bien la cosa.